¿Qué es el pronombre relativo? Luego los complementos que haya y, al final, el verbo. El pronombre relativo, pues, tenemos el mismo tema que en todos los pronombres y que en todos los artículos. Puede ir en nominativo, acusativo, dativo o genitivo. Y, como siempre, pues, dependerá de la función que cumpla en la oración. Así como tema de preposiciones, que rige en uno u otro caso, o de verbos. Como hemos visto siempre, nominativo se hace función de sujeto, acusativo, objeto directo, dativo, objeto indirecto y genitivo, complemento del nombre. Entonces, ahí tenemos la tabla. Como podéis ver, es bastante parecido el artículo determinado. Es igual, excepto cuando nos vamos al dativo plural, que en lugar de ser den, se convierte en denen. Y todo el genitivo, el genitivo masculino y neutro era des, aquí hace dessen. Y el genitivo femenino y plural era der, y aquí hace deren. Vamos a ver ahora cinco oraciones de ejemplo con el uso de estos pronombres relativos. En la primera vamos a verlas separadas. Ahí la tenemos. Das ist mein Freund, er ist Schauspieler. Entonces tenemos esas dos oraciones y ahora queremos unirlas con un pronombre relativo. Entonces primero tenemos que ver el pronombre relativo a que va a hacer referencia para saber el género. En este caso es Freund, masculino. Y luego tenemos que ver en esa segunda oración qué función cumple lo que sea. En este caso, que es actor. En este caso está en nominativo por el verbo sein. Entonces ya sabemos que el pronombre que tenemos que utilizar será der, que es el masculino en caso nominativo. Das ist der Freund, der Schauspieler ist. Vamos a ver ahora una oración para cada uno de los tres casos que quedan. Das ist der Freund, den ich im Urlaub kennengelernt habe. Esto es tan acusativo por el verbo kennenlernen. Este es el amigo que he conocido durante las vacaciones. Den. Ahora una en dativo. Das ist der Freund, dem ich eingeladen habe. Este es el amigo al cual he invitado. Dem, al cual. También podríamos hacer un ejemplo con una preposición. Das ist der Freund, mit dem ich Fußball spiele. Este es el amigo con quien juego a fútbol. Y finalmente una en genitivo. En función de complemento del nombre. Das ist der Freund, dessen Foto ich dir gesagt hatte. Este es el amigo cuya foto te había mostrado. Lo dejamos aquí y veremos más ejemplos cuando suba ejercicios sobre este tema. Das ist der Freund, der Freund, der Freund, der Freund, der Freund.